Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Mi nombre es María Eugenia. Me tocó un carrito bien ruidoso, pero pues estoy en un absorbe. Ahora te voy a estar presentando las ofertas que tenemos aquí en la tienda de Kroger y afiliadas. Aquí te voy a estar poniendo cuáles son las tiendas afiliadas para que te ahorres en comidita. Si tú tienes estas afiliadas, no vayas a Walmart porque aquí te ahorras bastante. Te voy a estar mostrando cuáles son las ofertas de la semana. Tenemos eventos 5. Compra 5 productos y te van a rebajar un dólar. Y también tenemos cupones nuevos 5X, que estos utilizados desaparecen de tu cuenta y te puedes llevar hasta 5 productos en una sola transacción con el precio que te diga el cuponcito. Así es que aquí te voy a estar presentando cuáles son estas ofertas. Así que aquí te voy a estar presentando las ofertas y veas cómo te puedes ahorrar en comida aquí en tus tiendas de Kroger y afiliadas. Bueno, te voy a mostrar cuáles son los cupones 5X que tenemos. Tenemos estos productos de bacon. A mí en lo personal se me hace que están un poco elevados. Estos son los de 22 a 24 onzas, son los grandes. Tenemos también estos productos que son como los tomates pequeñitos. Estos productos están 1.99. Te puedes llevar 5 paquetes en una sola transacción. Estos productos de muffins están por 3.99 de blueberry. Estos productos los voy a estar checando porque dice que son 120 cups. Así es que te costarían 24.99. Este producto de galletas Oreo, Ritz y HoneyMate están por 2.49. Todo lo que te estoy mencionando son con cupón 5X y los tienes digitales. Les tienes que dar clip para que te respeten esta cantidad del producto. También los productos de Johnsonville. Estos están en 3.49. Los puestos colgados de Trident y Kinder. Estos están por 99 centavos. Todos los productos de Gain, Tide y Pots y el líquido van a estar por 10.49. Estos son los grandes. Y acá tenemos más cuponcitos. El Pork Shoulder van a estar por 1.29 la libra. Que no, porque estoy estorbando. 1.29 la libra. Este producto que son de blueberry y blackberry por 1.49. Estos son paquetes. Ahorita te los voy a mostrar. También tenemos estos productos que son de Pies por 4.99. Tenemos estos productos de Ice Cream por 2.99. Utilizando el cuponcito. Estos productos ponen mucha atención porque creo que llegaron cuponcitos. No sé cuándo en el periódico del 6. A mí me llegaron, como les digo, me están llegando como que por accidente. Y creo que hay un dólar de descuento en 2. Estos los large están por 1.99 que son los General Meals y los Kale. 1.99 con el cupon 5X. Y también tenemos los productos de Lace por 2.99. Así es que vamos a darnos una vuelta para ver qué más ofertas tenemos en la tienda. Mira, te voy a estar presentando este precio en las Bruselas. Este tiene un precio de 99 centavos cada ramita. Aquí te lo están mostrando. Precio regular 5.99. Estos son el brunch, no sé cómo se digan. Estos están muy ricas si les haces al horno con sal, pimienta y mantequilla. Saben bien ricas, así que estos están costando 99 centavos cada uno. Te voy a estar mostrando. Estos son las BlackBerry utilizando el cupón digital. 1.49. Puedes llevar como máximo 5 paquetitos en una sola transacción. Y también tenemos el cupón para las BlueBerry. Que serían estos. Son los paquetitos de 6 onzas. Estos también participan con el cuponcito de 1 dólar con 49. Así es que chécalo. Cupón 5X te puede llevar sin con una sola transacción. Te quiero compartir esta oferta en papas. Porque aquí, bueno, sé que en tu tienda si tienes la misma oferta. Disculpen este carrito escandaloso. Los productos de papas que son estas. Mira, las Gold Potato y también las Red Potato. Están por 1 dólar con 99. La bolsa, ¿ok? Esta te está saliendo. Precio regular 5.99. La bolsa te trae 5 libras que son estas. Y también estas las rojas. 1 dólar con 99 la bolsa, ¿ok? Entonces, chécala. Ya vienen las fiestas. Si quieres hacer puré de papa, pues está excelente. O si haces muchas papitas con carne, papitas con chorizo. Ay, ya se me abrió el apetito. No he comido. Así que te quedaría la bolsa por 1 dólar con 99 centavos. Siguientes productos que te voy a mencionar es con cupón 5X. Son los productos de Johnsonville. Estos productos están por 3 dólares con 49 centavos utilizando el cupón digital 5X. Se puede llevar 5 productos en una sola transacción. Participan estos. Participan estos que dicen Chipotle en Monterey Jack. Estos también que están aquí. Así es que chécalos por si te gustan. Cómprate 5. Te congelas unos 4 y los demás tú los haces. Vámonos a otro cupón 5X que son para los productos de Farmland. Estos son los de 24 onzas. Este también está con el cupón 5X. Te va a costar 6.99. Este trae más que el otro que comúnmente compramos. Este trae, te digo, 24 onzas. Los que comúnmente compramos traen como 16. Hay otro más grande, pero no lo localizo. Este que es de, creo que de 22. Este, como te digo, es de 24. Dale click al cupón para que te cueste 6.99. Y como te digo, pues también puedes aprovechar. Los congelas y pues ya lo utilizas en otra ocasión. Pero no encuentro el otro que también está en esa oferta. Se me hace que aquí no lo tienen. Así es que, bueno, vamos a elegir más bien este. Que es el que tiene 24 onzas por 6.99. Nos venimos a la carne. Recuerden que para la carne tenemos también otro precio. Que es el pork shoulder. Este es $1.29 la libra. Si es que 5 libras me van a costar $1.29. Si el paquete es más grande, pues ya las demás considero que te las van a cobrar a precio de $1.99. Si tú tienes la tarjeta. Así es que este es el paquetote. Si quieres hacer tamales, $1.29. Ha estado un poco más económica. Pero pues, si te quieres preparar de una vez, te llevas tu cachote. Mira, este es de 8.62 libras. Entonces, 5 te costarían $1.29. Y las demás te costarían por $1.99. También te voy a estar mostrando este precio en los jamones. Este precio de jamón regular le tiene $0.97 la libra. Y el que ya está cortadito en espiral, $1.27. Así es que se acercan las fiestas para que te ahorres en tus compras y pues poco a poco vayas comprando las cosas. Como te digo, las puedes congelar o esto no les pasa nada. Si están así, mientras no lo abras, ahí lo puedes conservar cuando sea el momento de las fiestas, ¿verdad? Oigan, déjenme les comento que haciéndoles el video ya tenía casi la mitad de la tienda grabada y ¡tac! Que se me borra el video yo. Voy a tener que empezar. Así es que este es el segundo intento del video. Así es que voy a tratar de darles los precios más económicos de este mega evento. Recuerda que el mega evento compra 5 productos o más que participen. Y te van a estar respetando el precio que tienen en la etiqueta. Ahorita te los voy a mostrar. Te voy a mostrar los más económicos, ¿ok? Miren, vamos a checar las etiquetas. Tenemos los precios en Tabasco y tenemos precios en estos francs. Estos son para las alitas. A mí me encanta y a mi esposo también. Estos tienen un precio participando en el mega evento de 2.99. ¿Cómo identificamos lo del mega evento? Bueno, pues con la etiqueta esta que aquí dice compra 5 o más y te van a estar bajando un dólar. Así es que te va a estar costando el producto 2.99 en este mega evento. Tienes que llevar 5 productos o más que participen, que tengan esta etiqueta del mega evento. Uno que puedes llevar también es esta, la Tabasco. Este tiene precio de 1 dólar con 19 centavos. Participa de esta Scorpion y esta Habanero. Así es que tendrían precio de 1 dólar con 19 si compras con 5 productos o más que participen en este mega evento. Miren, también me parecen que los pistachos están en el cupón 5X de la semana. Están por 4.99. Estos pistachos no están pelados. Así es que estos hay que quitarle la cascarita. Pero estos son bien caros. Así es que 4.99 pues está bueno el precio si te gustan mucho los pistachos. Otro de los productos de verduras que está a excelente precio con el cupón 5X son estos productos de tomates. Estos son los chiquititos que son como tipo snacks. Estos me llevo que estos ya están malos. Bueno, estos tienen un precio de 1 dólar con 99 utilizando el cupón 5X. Estos te pueden llevar 5 paquetitos en una tan sola transacción. Si te llevas menos como por ejemplo 2. Estos también participan. Mira, estos sí están totalmente rojitos. Si te llevas unos 2 o le das clip al cupón, te van a respetar este precio por cada producto. Pero utilizado ya se va eliminando en tu cuenta. Déjenme les comento que aquí en mi tienda cambiaron todos los anaqueles para todos lados. Y no es un estrés batallón mucho para encontrar los productos. Pero bueno, otros de los productos que te conviene comprar en este medio evento son los productos estos de chocolates de esta marca. No la puedo pronunciar bien. Estos productos están por 2.99. Chécate el precio 4.29. Algunos cuestan más elevados. Pero bueno, estos productos son las Choco Chips. Estas son las que participan por 2.99. Participan también las de Milk Chocolate. Este sí te puedo decir que este chocolate sabe bien rico. Así es que este sí te lo recomiendo 2.99 también. También participan estas que aquí ya no está 60% cacao. Ya se acabaron. Estas también las Classic Whites. También participan en el mega evento. Estas Classic Whites 2.99. Tenemos también evento, mega evento en las tortillas. Estas también participan que son estas chiquitas. A mi esposo le encanta para hacer los taquitos. Estas Street Tacos también participan en el evento. Compras 5 productos y te rebajan un dólar con el precio de un dólar con 69. Esto es lo que te van a estar dando estas tortillas. Pero también otra de las tortillas que participa en este evento. Aquí te las voy a mostrar. Son los productos estos que son de tortillas de harina. Street Tacos. Estas son las chiquitas. Estas también participan en este mega evento. También de igual manera tienen un precio de un dólar con 69. Estos productos que son salsas Herdes. Yo no sé si tú las utilices. Pero estos productos también entran en el mega evento. Estos con precio de 2.29 participan estas que son la salsa verde. Esta es la chupote salsa cremosa. Guacamole salsa. ¿Cuáles más? Sí, estas son las únicas que quedó marcadas aquí. Así es que estas son las que participan. Si a ti te gustan estos productos, pues entran dentro del mega evento. Tenemos medio evento en estos productos que son los Nuddles. Si a ti te gustan los Nuddles, lo tenemos en un dólar con 99 centavos. Participan estos que se llaman Annie Shunes. Estos que están aquí también. Tienen un precio de un dólar con 99 centavos. Como te menciono, este es el mega evento. Y tienes que comprar 5 productos o más que tengan esta etiqueta. También tenemos este producto. Yo no sé qué es esto. No, no sé. No sé. Dice que... Slight potatoes son como cachitos de papa. No, cada vez, claro. Me sorprenden con cada cosa que sacan en la otra. A ver si a ti me acuerdo de mostrarles unos chicharrones que se hacen en el micro. Ay, no, en serio. Pero bueno. Estos tienen un precio de 79 centavos comprando 5 productos o más. Así es que chécalos. Si te gustaría, pues ver a ver a qué saben o si los has comprado y te gustan, pues están únicamente por 79 centavos esta semana en el mega evento. Aquí nos aparece que esta mayonesa, no sé qué especial tenga. Dice que está cremosa y smooth. Es como... ¿Smooth qué será? No me acuerdo qué es. Pero bueno. Esta va a estar también en el cupón digital. 5X y 3 dólares con 49 centavos. Te puede llevar 5 productos o más en una sola transacción con este precio. Entonces, mira, estos productos que son de... Mira, estos. Yo les había comentado que estos yo los estaba comiendo porque... Ah, caray, estos también gigantes. Estos también gigantes. No estaban tan grandes. Estos productos no tienen... Ay, yo no crean. Tampoco me lo ando cuidando mucho. Pero bueno. Estos no tienen muchos carbohidratos. Mira, de hecho, no tienen azúcar añadida. No tienen azúcar añadida. Este trae pocos carbohidratos. Estos están en 2 dólares con 79 centavos. Si te quieres empezar a cuidar, déjame ver si son estos. No, esta es la banderita. No, esta es la extreme high. Mira, siempre fíjate en el código de barras de atrás. Este aquí dicen que es el 030327. Digo, 3227. Mira, 3227. Entonces, sí, es estas. Estas te están costando 2.79. Así que aprovecha estos. Si quieres aventarte un burrito sin culpa, pues aquí están estas tortillas. Estas están muy recomendadas si quieres perder peso. Y también otras que están en oferta son estas, las banderitas. Estas traen... ¿Cuántas son? ¿10 tortillas? Sí, son 10 tortillas. Son 0, 0. Estas son 7. Estas también están por 2 dólares con 29 centavos. Así que avientate el pecado sin tanto remordimiento con estas Ole Extreme. Mira, aquí ya venimos con el cupón 5X, que son los productos de General Mills. Estos son los que califican. Me parece que hay reembolso. Aquí te voy a estar poniéndose el reembolso en Aibora. Estos tienen el precio de un dólar con 99 centavos utilizando el cuponcito 5X. Otros de los que participan son estos que son como que de... Traen diferentes... ¿Cómo se llaman estos? Son los pretzels. A mí no me gustan, pero bueno. Estos también entran en esta oferta. Así es que chécalos. Un dólar con 99 centavos te puede llevar como máximo 5 en una sola transacción. Si tú dices, bueno, no quiero comprar estos, quiero comprar los de Mega Evento. Los de Mega Evento no tienen ningún límite que serían estos. Mira, un dólar con 99 centavos. Estos, los de la marca de General Mills. Estos te cuestan un dólar con 99 centavos de Mega Evento. Junto con estos productos. Ahorita te voy a estar mostrando cuáles más entran. Mira, acá están los lockers. Nada más que aquí está un carrito. Estos también participan. Un dólar con 99. Che casi en Aibora tenemos reembolsos porque como gente sí tenemos. Déjame te muestro estos también. Los chibios también entran en esta oferta de un dólar con 99 centavos. Y acá tenemos los Kellogg's. Los Kellogg's están un poquito elevados. Están por 2 dólares con 49 con el Mega Evento. Pero aquí tenemos, mira, estos. Déjame te digo cuáles son. Estos que están aquí. No sé, en la imagen venían los Kellogg's. Los Frosted Pills. Pero como por ejemplo este, mira. Sí me parece con el cupón 5X de un dólar con 99 centavos. Que es este. Este se me hace muy bueno. A mi esposo le gustan mucho estas cosas. A mí casi los cereales casi no me gustan. Pero estos están con este cupón de un dólar con 99 centavos. Déjame ver cuál es más. Porque me parecía que el Kellogg's estaba también. Y aquí me parece que el Kellogg's está por comprar uno y siguiente gratis. Oigan, pues me tocó auxiliar ahorita a una chica. Porque ya se andaba llevando los Corn Pops más caros. Entonces, bueno, como te digo, este es el cupón de un dólar con 99 que te están saliendo los cereales. Yo aquí rascaté cuáles son los cereales. También estos que son los de, me parece que es este, Apple Jacks. Esta a mí casi no me gusta, por eso no me lo voy a llevar. Tenemos reembolsos para todos estos cereales de 50 centavos o 75 centavos de Aibora. Tenemos un cupón de un dólar de descuento cuando compras dos que es digital. Y tenemos el cupón de un dólar con 99 centavos. Así es que aquí te los voy a mostrar. Estos fueron los que, estos son los que yo me voy a llevar. Ay, ya ando tirando aquí los, los, los cereales. Mira, aquí, este, estos son los que califican. Y hay, hay este cuponcito para todos, ¿ok? Los que participan son estos Corn Pops. Son los Large Size, 1.99. Estos tienen un, tienen una cantidad de 14.6 onzas. Estos también califican. Estos tienen, me parece, reembolso. Aquí te voy a estar poniendo el reembolso si no has bajado la aplicación de Aibora. Aquí te voy a estar dejando mi código de referencia. Comprate estos cereales. Son las primeras ofertas que vas a tener. Y vas a recibir un bono adicional por poner mi código. Este te va a salir súper económica esta compra. Bueno, Corn Pops te quedarían de 14.6 onzas por un dólar con 99. Vas a descontar el reembolso que me parece que es de 65 centavos o 50 centavos. Aquí te lo voy a estar dejando. Otro de los productos que califican en 1.99 con el cupón 5X. Te puedes llevar 5 productos en una sola transacción. Este producto Family Size de Frosted Mini Welts. Estos también tienen reembolso en Aibora. Aquí te lo voy a estar dejando. Este es de la cantidad de 24 onzas. Este también participa en Frosted Flakes. Este Frosted Flakes tiene 19.2 onzas. También tiene reembolso en la aplicación de Aibora. Y este también tiene reembolso en la aplicación de Aibora. Es Fred Loves Large Size. Este tiene un precio, tiene una cantidad, perdón, de 14.7. Entonces, yo voy a estar combinando esta oferta. Te la platico cómo me salió. Te puedes llevar 5 productos en una sola transacción. Y hay reembolso para todos estos productos. Dale click al cupón de 1.99 que tienes en la aplicación de Kroger y afiliados. Mira, como te devuelvo a repetir, hay opción de estos productos. Estos son como estilo Lollard Ritz, ¿verdad? Estos son como así como para botanear. Esto está padre para un dip de Philadelphia. Esta es la parte de Tina. Tienen este cuponcito de 75 centavos. Dicen en cualquier producto Kellogg's Townhouse. Que sería en este. Este también entra en el mega vento por 1.99. Menos el 75 centavos de este cupón. Te quedaría por... Serían 4.9. Serían 1.25. 1.24. 1.24. Este te quedaría con el cuponcito. Así es que si tú vas a hacer algún dip en un buen momento, 1.99. Checate el precio regular 3.99. Hay bastantes. Mira, hay de diferentes. Así es que estos están muy padres para un dip. Ay, qué rico. Para Navidad. Así es que aprovecha estos precios de mega vento. Los tecitos. Tenemos también oferta en tecitos. Los tecitos están por 1.99. Son los de la marca Celestial. Estos también. Mira, estos están padres. Estos de frutas por 1.99. Tenemos todos estos. Tenemos estos que están aquí. Mira, este es cafeína frizz de raspberry. Este si estás haciendo ayuno, no lo puedes tomar. Pero ya después del ayuno sí. Este también. Este es de herbal tea. Están ricos. Están ricos. Estos de frutas. Entonces, ay, no quiero comprar porque son 1.99. Me tengo que llevar bastantes, bastantes, este, productos. Pero bueno, estos se me hacen muy buenos el precio. No quiero que me tienten porque yo sí, la verdad, tomo demasiado té. Pero es muy buen precio para este mega vento. Tenemos también, mira, estos. Aquí está un señor como que discutiendo. Pero bueno, mira, estos también. Estas salen un poquito más elevadas que las rotas con cupón 5X. Utilizado el cupón se elimina de tu cuenta. Estas es que te puedes llevar 5 productos como máximo en una sola transacción. Estas tienen precio de 2 dólares con 49 centavos. Estas son 8.1 onzas. Estas también participan. Estas que están aquí. Y también participan estos que están aquí. Estas y estas también. Así es que serían. No, estas no. Estas no. Estas sí, 2 dólares con 49 centavos. Estas son las family size. No. Estas sí. Estas tienen precio de 2 dólares con 49 centavos con el cupón 5X. Mira, también las que tenemos. Con el cupón 5X son estos productos que son los de Honeymade. Están por 2 dólares con 49 centavos. Así es que dale click para que te cueste este precio. Te puedes llevar 5 productos en una sola transacción. Otros de los productos que están con el cupón 5X son los productos de Oreo. Pero estos son. Estos no. Estos están en mega 20. Pues están en un precio elevado. Estos son los que participan. Bueno, estos son los que están aquí. Pero este de Hasenot. Este sí, será. A ver. 68. Déjame guardar. Ya te voy a dar. Déjame ir así. Porque estas están como que me llamo un tonal. Estas. Dice que es el código 68.54. Sí. Estas son. Estas están en el mega evento. Family size por 2 dólares con 35. Pero si tú dices. No quiero estas del mega evento. Quiero estas. Estas son las golden. Estas son las que están en 2 dólares con 49 centavos. Estas también que están aquí. Estas son de 14.3 once. 2 dólares con 49 centavos. Estas también que son las fun. 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 No sé cómo se pronuncia. 2 dólares con 49 centavos. Así es que dale click a tu cuponcito. Por si quieres estas galletitas. Productos de café que tenemos en el mega evento. Son los productos de Starbucks. Mira si te fijas. Están por precio 6.99. Precio regular 9.99. Participan casi la mayoría de todos los Starbucks. Este sabe delicioso. Pero no. No quiero comprar de eso. Porque casi no como. No tomo café. Entonces también estos. Mira. Estos que son los más caros. Tienen precio 11.99. Están saliendo por 6.99 en este mega evento. Así es que si a ti te gustan estos cafés. Pues aprovecha. Porque están por el precio de 6.99. Y esta es la última semana de este mega evento. Leis. Tiene cupón 5X. Me sorprendió la verdad. Porque es. Es party size. Son las de 2.99. Están excelente. El precio. Así es que de una vez de comprando para navidad. Si esto es lo que dan más o menos ahí. Mientras haces la comida. Estos productos están costando 2.99. Son las bolsas grandes de 13 onzas. Está muy bueno el precio. Porque comúnmente eso cuestan las de. Pues regularmente. Si te fijas. Mira. Aquí en Kroger 5.49. El precio. Con la tarjeta 4.49. Te están rebajando bastante. Así es que. Aprovecha con estos leis. De party size. Oigan. No sean malos. Pero este es un insulto. Miren. Este es solo que les comenté. El 4. Prince. Este son. Este chicharrón. Este en el micro. No me digan. Son 7.49. Yo nunca los había visto. Cada ocurrencia que sacan aquí. ¿Verdad? Miren. Tenemos una súper súper oferta. En estos productos. Que son los de Vanity Fair. Yo les he recomendado muchísimo. Estas. Estas servilletas. También las tenemos con cupón digital. 5X por 3.99. Estas comúnmente nos salen. Me parece que. Si la mitad que son 80. Nos salen en 2.49. En Walgreens. Así es que 3 dólares con 99 centavos. Usando el cupón 5X. Ya son pre. Se nos salían en 1.99. La de 180 me parece. Sí. En Walmart. En Walmart. En Walgreens. Pero pues. Si tú necesitas. Están con cupón 5X. Estas te resisten bastante. Así es que son 160. Súper recomendado. Este producto. Bolsas y plux. También entran en el mega evento. Como por ejemplo. Estas. De 20. Si no ha sido a Walgreens. Por las de compra 1 y 2 gratis. Están en 2.79. Te llevas 2.79. Por 3. Ok. Este producto. Te está costando 1.99. Estas son las de 20. Storage. Este cuarto. Esta también de galón. Está por 1.99. Pero tenemos estos productos. Que están por 2.49. Utilizando el cupón 5X. Que sería esta Hefty. Esta trae 25 bags. Por 2.49. También tenemos esta. Que es de galón. Esta trae 30. Esta está por 2.49. Esta también está por 2.49. Y esta que está aquí. Fíjense el precio regular. Mira. Estas son 40. Por 2.49. Precio regular. 4.99. Esta no. Porque estas si tienen precio 2.99. Pero estas que son más grandes. Que tienen precio de 4.99. Están participando con este cupón 5X. Así es que dale click. Apunta estos precios. Haz tu lista. Ok. Para que te vayas directo a las ofertas en Kroger. Productos de Crystal también entran. Crystal Light entran también en el megavento. Compras 5. Te rebajan 1 dólar. Estos productos que son ya grandes para jarras. Están por 1 dólar con 99 centavos. También los productos que califican son estos. Mira. Estos son Ice Tits. También los que participan son estos. ¿Dónde están? Estos que están aquí. Las Limonadas. Las Comfit Time. Y también los que participan son estos productos. Que están aquí. Los Kool-Aid. También entran en la oferta de megavento. De compra 5. Por precio de 1 dólar con 99 centavos. Megavento con estos productos. Que son de espacios pequeños. Están por 2 dólares con 49 centavos. Pero tenemos un cupón 5X. Que participa para estos productos Airweek. Que dándole clip. Te va a valer este producto por 9.99. Son 5. Son 5. Este. 5 refill de aceite. Esos participan. Esos también participan. Esos también. Ay. No sé si decirles esta oferta. Porque nosotros ya nos dotamos. Pero estos palomolibias son bien gigantes. Son los de 32.5. Yo nunca había visto este tamañote. Están por 2.99 en el megavento. Pero si a ti te gusta mucho el down. El down tiene precio de 2 dólares. Con 29 centavos. Pero tenemos cupón digital 5X. Para estos productos de Kroger. Este tiene cantidad de 60 onzas. Por 3.99. Como te menciono. Te puedes llevar 5 en una sola transacción. Nuevamente les comparto esta oferta. Yo les comento. Que cuando es megavento. Yo me surto. Antes estos fabulosos. Estaban en 1.99. Y antes están por 2.49. De igual manera. Estaban por 1.99. Los Mr. Kim. Pero pues lamentablemente. Ya no los subieron a 3.49. Pero los fabulosos. Pues siguen estando. Ajá. Buen precio. Un precio moderable. De 2 dólares con 49 centavos. Porque comúnmente en Walgreens. No los dan en 2.99. Y no son los grandes. Estos son los grandotes. Estos son los de 1.65 litros. Así es que. Si también necesitas estos productos. Están por 2 dólares con 49 centavos. Tenemos estos productos de Lysol. Tienen un precio con cupón 5X. Te puedes llevar 5 en una sola transacción. De 6 dólares con 79 centavos. Estos son los spray. Estos son todos los que califican. En esta oferta. Así es que dale click al cupón. Si tú necesitas Lysol. Pues aprovecha este 5X. Tenemos también lo que viene siendo. El queso. Pero este si no lo subieron. Porque yo lo estaba viendo. Que estaba en 5.49. Así es que. Estas son las bolsas grandes. Estas son las de 2 libras. Así es que si quieres aprovechar. No las subieron. Comúnmente eso pasa. Cuando tenemos oferta. Y duran de una semana a otra. Pero si necesitas quesito. Pues está por 6.49. En el evento de compra. 3 productos. De compra 5 productos. Cálmate. 13. La otra vez les comenté. De esta oferta. Estos son unos productos. Grandes. De Tide. Este trae 81 pots. Te está saliendo por 18.49. Con cupón 5X. Los que traen 81. Obviamente son los que valen más la pena. Hay unos que traen 61. Así es que. No contemples esos de 50. De 61. Contempleta lo grande. Por los de 80. También este mira de 48. Pero pues este está chiquito. Por 18.49. También estos grandes. Que están aquí. Tienen el precio de este de 18.49. Los que te convienen. Son los pots. Que tienen muchísimo más producto. Pero también. Otros de los productos. Que califican. Son estos. Que son para estos. Free and Gentle. Se me dice que estos son para las personas. Que son como alérgicas. Este también tiene precio de 18.49. Tiene 81 packs. Así es que. Checa muy bien estos paquetes. Que están bien. Súper gigantes. Productos de Gain. También participan. En el cupón 5X. Aquí en mi tienda. Yo no hay. Estos eran los de 81. Así es que. Chécalos. Porque si son bastante packs. Por 18.49. Otro de los productos. Que tenemos en Mega Evento. Es este producto. De Shabitel. Este es el de 46 onzas. Y está por el precio. De 2 dólares. Con 49 centavos. Participa este azul. Y participa también. Este amarillito. A mí me encanta. Como huele el azul. Pero bueno. Tú decide. Si necesitas esos productos. Pues te van a quedar a buen precio. Porque ya ni volteamos los de pie. Y de verdad. Porque ya no tenemos cupones. Bueno. Tenemos ciertos productos. De Baby. Que participan en una oferta. Dice que si compras. Dos productos. Te van a estar rebajando. 10 dólares. Te van a dar. Perdón. En una gift card. 10 dólares. Cuando compras dos. Esto es para los productos. De Comfort. Ok. Que son esta marca. Si tú ya los has probado. Y te gustan. Pues aprovecha. No sé la verdad. Cómo den esa gift card. No sé cómo la den. Si la den digital. O la de la tienda. Pero bueno. Es una recompensa. Que te están dando. Por estos productos. Que tienen precio de 21 dólares. Con 99. Centavos. Hay media evento. Para los productos. De Huggies y Pampers. Los productos de Pampers. Están en el precio. De 9 dólares. Con 49 centavos. Son las bolsas. Que traen 24 diapers. Estas participan. Todas las que te estoy mostrando. Aquí. Otro de los productos. Que participan. Son los Huggies. Que están a 9.49. Estas son las bolsas. Que tienen 29 diapers. Algunas traen 32. Así es que. Aprovecha. Este mega evento. Estas tienen un precio. De 8.49. Así es que. Checa los. Los loves. Loops. Loops. Estos también tienen un precio. De 6.99. Estos son los entrenadores. Así es que. Estos también entran. Los pull-ups. También tienen un precio. De 9.49. Así es que. Sí hay bastante opción. Para que tú te ahorres. En esto. De tus babies. Las wipes. Las wipes. Son las que también tenemos oferta. Son los paquetes grandes. Como por ejemplo. Este Comfort. Es un paquete. Es un paquete de 192 wipes. Están por 4.79. Estos productos. Yo los he probado. Comúnmente. Siempre traigo. Pues para cualquier manchita. Que tenemos. Estas son 216. Están por 4.29. Si tú dices. Bueno. Pues quiero las Huggies. Las Huggies. También están muy buenas. Por 5 dólares. Con 79 centavos. Tenemos las cajas. Por 10.49. Puedes utilizar cupones. Si en tu tienda. Te lo permite. Así es que. Aprovecha estos precios. De Megavento. Yo sé que muchos de estos productos. Y casi no les traigo ofertas. De esto. Porque pues comúnmente. Los compramos en Walgreens. Estos productos de Nivea. Sé que les gusta. Les gusta mucho a ustedes. Estos productos. Están por 3.99. Así es que no se me hace. Para nada mal el precio. Chécalos. Si necesitas estos productos. Son los de 20 onzas. En Megavento. Si llegaste el momento. En que ya se han gastado. En todas las pastas. Porque no nos han salido gratis. Estos productos. De Colgate. Están en. Cupón 5X. 99 centavos. Son las pastas dentales. Este. Que son los productos de Baking Soda. Este que son. La Sparky White. Este también. Mira la Cavity Protection. Este también tiene un precio. De 99 centavos. Junto con esta. La Protection. Este también tiene un precio. De 99 centavos. Con el cupón 5X. Oigan. Este es un producto. Que ya no lo han elevado. Muchísimo. En Walgreens. Así es que si tú tienes. Crowder. Y necesitas de tus productos. Están en el Megavento. Por 2.99. Se me hace un muy buen precio. Así es que chécalo. Porque ya comúnmente. Está en 5.99. En Walgreens. Antes nos costaba 4.99. Menos cupón de. No. No me acuerdo. Cuánto. Nos quedaban como en 1.99. Así es que pues. 2.99. Se me hace excelente precio. Para este producto de Chiqui. Tiempo de postres. Ya saben. Pues festividades. Tenemos la Filadelfia. Por 1 dólar con 99 centavos. En Megavento. Así es que. Aprovecha. Te puede llevar 5. Como máximo. En una sola transacción. Así es que esta oferta. Está excelente. Mira. Checa este precio. Estoy en el área de congeladores. Este producto. Que es de esta marca. Vigie. Vigie se llama. Vigie. 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 Este producto. Está por 1 dólar con 79 centavos. Este dice que es estilo italiano. Pero no sé que mezcla tenga. Pero también el que tiene precio de 1 dólar. Es este. Mira. 1 dólar. Este es un. Se me hace que es el arroz. ¿Verdad? Este también tiene precio de 1 dólar con 79 centavos. También este. Mira. Este que está aquí. Y el arroz de coliflor. También tiene este precio de 1 dólar con 79. Con este evento de comprar 5 productos o más. Mira. Aquí están los pies. No sé si tú compres esta clase de pies. Pero estos están con el cupón 5X por 4 dólares con 99 centavos. Si te quieres ir preparando para estas fiestas. Pues de una vez cómpralo. Porque si está buen precio. Precio regular. 8.99. Disculpenme que le diga esto. Pero esto es un insulto a mi tierra. Estos insultos a mi tierra. Que son burritos. Dice. Este. Pues. No sé si son burritos. Pero dice que son vegetarianos. Estos tienen un precio de 1 dólar con 99 centavos. Así es que si te gustan estos productos. Esto te costaría con el evento de 5. De. De comprar 5 productos y te rebajan 1 dólar. Y venimos al cupón de 2.99. Que es cupón 5X con estos productos de Ice Cream. Estos productos de esta marca. Junto con. Déjame ver dónde están los otros. Porque aquí no los veo. Acá está. Estos también tienen un precio de 2.99. Así es que si te desantojo de una Ice Cream. Pues es muy buen momento. Acá venimos con la otra opción. Estas tienen más. Así es que estas son las Beers. Estas también tienen un precio de 2.99. Ay, esta de strawberries se ve bien rica. Pero bueno. Estas también tienen un precio de 2.99. Con cupón 5X. Tenemos estos que son jugos. Estos jugos están por 1 dólar con 49 centavos en el mega evento. También tenemos estos cafés. Que estos cafés son grandes. Son de 48 onzas por 3 dólares con 49 centavos. Tenemos esto que es instantáneo. Estos son los huevitos que ya están hechos. Yo considero que nada más se meten al micro. Nunca he comprado estos. Están por 1 dólar con 99 centavos. De estos pues alguien ya vino y se dotó toda la semana. 1 dólar con 79 centavos también. Mega evento con yogures. Comúnmente pues sí hay esos productos que son los griegos. Son de... ¿De dónde? Son de... Ay. Pensé que eran de Danone. Pero no. Bueno. Estos productos que están aquí son los grandes. Son de 24 onzas. Están por 3.49 con el mega evento. También los productos que entran en esta oferta son estos. Son de 4 con 4 onzas. Son griegos por 3.49. Pero si tú dices. Bueno. Pues quiero comprar otros. Los Giovanni están por 3.99. Que es el paquete de... De 4. De 4. Pero también tenemos este mega evento. Este. En los productos de Yo Play. Estos traen 8. Sí. Estos traen 8 por 4 dólares con 49 centavos. Así es que tú elige cuáles son los productos que más te gustan. Y que te salgan a mejor precio. Si tú dices. Bueno. Pues no quiero el queso que está rayado. Quiero este. Este producto también de la marca de Kroger. También está en 6.49. Este. Yo comúnmente. Siempre les he comentado que lo corto en cuartos. Lo corto en 4. Y luego en las bolsitas de Walgreens. Lo congelo. Y cuando lo necesito. Pues ya lo descongelo. Este no sale en 6.49. Y ya por último. Me despido de esto. Con esta oferta. Estos son los productos de pechugas. Estos tienen un precio de mega evento de 10.99. Estas son las pechugas. Estas son Tender Long. Que son. Me parece los delgaditos en 8.99. Este es también 8.99. Así es que pollitos. Si tenemos. Estas son 3 libras. Es igual que esta. Si. Esta. Esta está mal aquí acomodada. Pero estos tienen un precio en mega evento de 8.99 y 10.99. Y bueno. Esas son todas las ofertas que tenemos aquí en la tienda. Te voy a platicar mi compra. A lo mejor el día de mañana hago un video recomendándote la compra de los cereales. Así es que muchísimas gracias por haber visto este video. No se te olvide de regalar un like. Suscribirte. Y también compartir el video para que más gente se siga ahorrando en estas tiendas de Kroger y afiliadas. Que la verdad el mandado te sale muchísimo, muchísimo más barato. Que tengas un excelente y bonito día. Me despido. Bye, bye. Chau.